Hola amigos y amigas como están? Espero se encuentren muy bien esta vez con un nuevo video El día de hoy antes que todo pedirle disculpas por el tiempo inactivo En esta semana que subirá aproximadamente 3 o 4 videos Espero poderles entender o hacerles entender lo que ha pasado acerca con mi canal y conmigo Esperando también a finales de año poder cumplir la meta de los 1000 suscriptores Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de mi marca china favorita de motos Y es que hablamos de nada más y nada menos de Daytona Con sus 5 mejores motos en mi consideración para comprar a finales de este año o principios del otro Puesto que, como saben, a final de año suele bajar mucho el precio de la moto con las promociones de diciembre, noviembre y septiembre Así que sería la opción perfecta para entrar en el mundo de las motos Sin nada más que decir, comenzamos Antes que todo, he visto que más del 90% de mis videos no está suscrita Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo En serio, lo agradezco Número 5 Daytona Wolf 200 Sí, este tipo de motocicleta tipo Naked super llamativa Ya la hemos visto en el canal Y aquí arriba publicaré el enunciado referente a aquello Cuenta con una capacidad del tanque de 12 litros A lo delantero y posterior de 17 centímetros Esta se parece mucho a la Honda CB 190 Más sin embargo, la tipo de llanta de asfalto y su peso, que es un poco más liviano, de 128 kilogramos, la hace ideal para lo que son los días de ciudad Obviamente sus motores de 4 tiempos a cadenilla con un balanceador Cuenta con unas aproximadamente 16 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto Enfriado por aire El número de velocidades obviamente es de 6 velocidades, lo cual le permite generar una velocidad máxima estimada de 110 kilómetros por hora Un poquito más, un poquito menos Incluso en el tacómetro se logra apreciar que ha llegado hasta 120 kilómetros por hora Su suspensión delantera es telescópica de aceite invertida Y su suspensión posterior es con un monoshock de regulación Freno delantero y posterior también de disco Ahora bien, su precio es de 2100 dólares aproximadamente en el mercado Una de las ventajas de esta moto y que me gusta bastante aparte de su diseño tipo Naked Es lo que mencionaba en el anterior video Y es que es muy económica y muy buena para la ciudad No se sobrecalienta, no vibra mucho Entonces para mí es una de las mejores para lo que es el caminete de ciudad Más sin embargo para viajes suele costar un poquito Para eso tenemos la que se encuentra en el número 4 Número 4, mi niña La Daytona Force 200 La Daytona Force 200 con un tipo de motocicleta doble propósito La cual es mi moto, la moto que yo tengo Cuenta con una capacidad de tanque de 12 litros Es ideal para viajar y tanto para ayudar Eso sí, siempre y cuando cambiando sus llantas Que estas son de la delantera 80-100 de RIT 19 Y la posterior 110-100 de RIT 18 Ahora bien, su peso exacto es de 125 kilogramos Esta cuenta con 16 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Y un torque de 17.2 litros de torque Esto es por su cadenilla Que es de 50 dientes al inicial Yo recomiendo siempre cambiarla ya que esas vibraciones con el kit de arrastre inicial suelen ser un poquito superiores Obviamente estamos hablando de un motor de 4 tiempos a cadenilla De 200 centímetros cúbicos Cuenta con una parrilla La cual le permite cargar un peso estimado de 200 kilogramos en total El número de velocidades a diferencia de la otra Por esta tiene un poco más de lo que es fuerza Un poco más de torque Es de 5 velocidades Esta también se encuentra enfriada por aire Su sistema de arranque es electrónico y a pedal Y cuenta con una velocidad estimada de 130 kilómetros por hora Eso es lo que marca el tacómetro Más sin embargo como velocidad real tenemos 110 kilómetros por hora Ahora bien, la ventaja y por la cual esta se ubica un poquito más arriba de la Daytona Wolf Es que su precio estimado es de 1.900 dólares Es decir, es un poco más barata a la Daytona Wolf Y cuenta con unas ciertas portaciones que la hacen ideal para la ciudad Ahora bien, recomiendo esta moto para la gente que sea un poquito más alta de los 65 centímetros De los 165 centímetros Porque es una moto sumamente alta Ahora bien, hablando de motos altas Tenemos las que son de doble propósito Vamos a hablar del número 3 de la Daytona Scorpion 250 Este tipo de motor es cilindro de 4 tiempos también refriado por aire Más sin embargo su cilindraje es de 250 centímetros por hora Cuenta con una potencia máxima de 16.5 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones Y un torque máximo de 16 Nm de torque a 6.000 revoluciones Es decir que alcanza su velocidad final más rápido Y su torque también alcanza más rápido Su sistema de encendido es eléctrico y a pedal Y el modelo 2023 me parece una joyita Tiene una velocidad de relenting La cual le permite reducir un poco sus vibraciones En un sistema de inición CDI Que lo cuentan todas las motos de valla El volumen del aceite del motor es de 1.2 litros Igual que las otras dos motos Su transmisión también es de 5 velocidades a cadenilla Es un poco más pesada Pesa 130 kilogramos La capacidad de combustible del tanque es de 14 litros Muy buena para lo que es Una moto que por lo general la usa para la ciudad Para el campo Pero sobre todo para hacer la enduro Que yo he visto muchas de estas motos hacer la enduro Y creen que es perfecta Ya que el tamaño del temático delantero es de 80-100-Rin21 Es decir es un poco más alta atrás Un poco más alta adelante Y un poco más baja atrás Ya que el atraso del posterior es de 110-100-Rin18 Los frenos delantero y posterior son a disco Y su velocidad máxima estimada es de 125 kilómetros por hora Sin embargo lo que destaca es su torque La batería es de 12.000 amperios Igual que las otras dos anteriores Y su precio estimado es de 2550 dólares Número 2 La moto de las motos Para mi una de las motos más lindas que tiene Daytona Y es que hablamos de la Daytona Scamber 250 El modelo de la Daytona Scamber 250 Es un tipo clásico Muy arraizado a esas épocas de la guerra Soviéticos bien bonitas Para que me encanta su modelo y su forma de manejo Y ese escape que trae Hace que suena espectacular La capacidad del tanque es de 16 litros Y cuenta con una potencia máxima de 18.5 caballos de fuerza A 7.500 revoluciones Y un torque máximo de 18 Nm de torque A 7.500 revoluciones Es decir alcanzan su velocidad máxima Un poco más rápido que su torque Inicial Ahora bien la llanta posterior La llanta delantera es de 110.60 RIN 17 Y la posterior de 130.80 RIN 17 Su tipo de llanta que viene de fábrica son de doble propósito Eso sí es un poco más pesada ya que pesa 135 kilogramos Y su motor obviamente al ser 250 Es a cada anilla La ventaja de esta moto es que cuenta con un balanceador Que hace que reduzca bastante sus vibraciones Además con un radiador de aceite Que le permite que no se caliente tanto el motor Su número de velocidades es de 6 velocidades Y su sistema de arranque es completamente eléctrico No cuenta con pedal La velocidad máxima estimada es de 130 km por hora Y su precio es de $2.650 Antes como mención honorífica Voy a hablar de las 3 motos que van a salir para este 2023 Y que ya están circulando en el mercado de Daytona A pesar de no tener mucha información acerca de su motor Es necesario mencionarlas Hablamos de la Daytona Maverick 250 Como la ven muy preciosa La Daytona 200 GTR Y la Daytona X-Power 250 Estas 3 motos son espectaculares Pero quien se gana el top de ellas Quien salió un poquito más antes Es la que se encuentra en el número 1 Y es que hablamos de nada más y nada menos que La Daytona Crossfire 250 En el número 1 La moto nueva de Daytona Que para mí es una de las más lindas Con una capacidad estimada de 18.5 caballos de fuerza Y 18 Nm de torque a 7.500 revoluciones por minuto Este tipo de motocicletas Este tipo de deportiva clásica Es ideal para la ciudad Con una capacidad de tanque de 11 litros Esta potencia genera una velocidad estimada de 135 km por hora Ya que su peso solamente es de 120 kg Es decir es súper liviana Viene con unas llantas de asfalto ideales para la ciudad Con la delantera de 110-70 Ring 17 Y la posterior de 140-70 Ring 17 Obviamente esta cuenta con un motor netamente cadenilla Con un balancador que le permite Limitar bastante lo que son sus revoluciones Ya que también cuenta con una enfriación Una enfriación por aire Y un sistema de arranque netamente eléctrico Su embrague es hiper clutch O así lo menciona la marca Lo cual le permite que sea un poco más cómodo de embragar Ya que cuenta con 6 velocidades Es de verdad una de las motos que más me gusta Su sistema es completamente LED en todas sus luces Y algo que destaco también de esta moto Es su comodidad referente a lo que hace el asiento Ahora bien esta cuenta con un precio estimado en el mercado De 2600 dólares Es ideal en cuanto a calidad precio Y sin duda alguna la recomiendo Bueno eso ha sido todo de mi parte Espero les haya gustado el video Ya saben que tienen que hacer Darle like, comentar, compartir Conmigo será hasta la próxima semana Con un nuevo video Nos vemos Adiós